Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mi Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago del vio, único camino que me dio tu amor ¿Y quién dice que los hombres no lloran? Si esos son los menos hombres, sí señor Ahí le voy un saludo a mi linda madrecita y a mi adorable padre No se me agüiste En mi jardín un jilguero, se murió el primero, quien lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera, y una madre selva también se secó Un cariño como ave arbolera, sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago del vio, único camino que me dio tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!